En la audiencia que se desarrolló de manera virtual, la Fiscalía relató que Pedro José Trujillo aceptó que asesinó a Nicole para robar el celular, pues necesitaba dinero para comprarle un par de zapatos a un hijo en Venezuela. Que tiene un hijo de 15 años y que debe responder por él, un hijo que se encuentra en Venezuela. Igualmente indicó que efectivamente vio a la niña sola en el subterráneo, que la abordó, la tomó por el cuello inicialmente con sus manos. La niña se le alcanzó a zafar y él volvió y la abordó, sacó su cuchillo y dice él que le propinó dos puñaladas en el cuello y que la otra no supo dónde le cayó. Que cogió el celular y se fue corriendo, asustado, que la niña quedó de pie, cuando él corría, la niña todavía estaba de pie. Se asustó mucho y que por eso emprendió la huida. También la Fiscalía relató que fueron familiares de Trujillo, en especial un sobrino, quienes entregaron los detalles para involucrarlo en el crimen de la estudiante. Su tío lo llamó pidiéndole prestado un bolso porque se iba de la casa, se le hizo extraño, lo vio asustado, afanado, angustiado y su tío le dijo me tengo que ir porque están buscando mi cabeza. Yo no lo quería hacer. La niña se murió y yo no lo quería hacer. Yo no le quería meter las puñaladas a la niña. Además, una de sus compañeras sentimentales aseguró que ya tenía antecedentes con el delito de hurto. Y ella le indicó que entonces por qué era tan descarado de volver siempre hacia el mismo sector y él le manifestó me pongo tapabocas para que no me reconozca. Gracias a su perfil de Facebook y en especial esta foto en la que aparece con la misma camisa que tenía puesta el día del homicidio, se hizo posible su captura. Yo aparece en Face como José Trujillo con ese perfil y al verificar en esas fotografías encontraron los investigadores que en efecto reposa una fotografía donde este implicado viste el mismo polo azul con un caballo en el pecho y que es la persona con las mismas características físicas y que corresponden a las aportadas por los testigos. Durante la audiencia se vivió un particular momento cuando el juez detuvo la diligencia para tomarse un tiempo. Al funcionario se le cortó la voz al narrar los hechos ya escritos por la Fiscalía. Usted me disculpa en un momento, quisiera hacer un minuto. Luego me perdonen antes de ser juez o no ser humano y creo que el día que pierda la capacidad de conmoverme se presentó la renuncia. Discúlpeme un minuto. Al final se ordenó su detención en centro carcelario en el que deberá permanecer bajo vigilancia especial del INPEC. Líbrense al efecto de las correspondientes boletas de detención. El detenido permanecerá a orden del centro de servicios judiciales de esta ciudad. Pedro José Trujillo afrontará los delitos de homicidio agravado y hurto calificado en la etapa de juicio. Los cuales fueron aceptados por el hoy asegurado. Se espera que en algunas semanas se realice la audiencia ante un juez de conocimiento para establecer la pena que se le impondrá a este sujeto, quien confesó ser autor del crimen de Nicol, homicidio que conmovió a toda una ciudad.